VIDEA NOTICIAS, INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO Y DE LA REGION Hoy viernes se llevó a cabo el primer informe de gobierno del municipio de Sináparo. El presidente municipal, Samuel Canchola Venegas, nos dio a conocer en entrevista los puntos más importantes que se han cumplido en este año de gestión. Pues sí, se ha estado informando hacia la ciudadanía las obras más importantes. Sabemos que fue un año difícil en cuestión económica, pero se informó en cuestiones algo muy importante de agua potable, que por ahí es lo que más adolece a la comunidad. Se estuvo informando que se compró una bomba, se adquirió una bomba nueva, se repararon lo que es las fugas más grandes que se tenían. Se ha estado equipando todo lo que es bombas de aire, todos los referentes. Se ha cambiado una tarifa más ahorrativa, que por ahí nos está dando un ahorro ya de un 30%, que ese recurso ya lo iremos destinando a otras obras. También algo muy importante, se cubrió el 100% de escuelas en atender las necesidades. Es algo que desde que entramos nosotros, por ahí nos fijamos la meta de atender al 100% de las escuelas. Se les informó también el concretar las dos obras grandes, que va a ser la techumbre del CEMSAT, de aquí de Sináparo, y la secundaria también. Entonces, por ahí se les informó de lo que también se empezará a hacer ya, pero que ya son hechos. Entonces, también se informa en cuestión de lo que son obras de la plaza, que ya se están empezando a construir una pequeña reconstrucción, que hace años no se le había dado por ahí mantenimiento y todo. Ya también estamos empezando a hacerlo. Se ha dado a conocer también a la ciudadanía los trabajos que estamos haciendo conjuntamente con nuestro cabildo, con mi esposa por ahí, que está también en el DIF, que ha generado por ahí unos recursos, inclusive también por ahí darles a conocer, se les dio a conocer la adquisición por parte del gobierno del Estado y el gobierno federal de un camión para transporte de enfermos con capacidades diferentes, que también eso nos llena de orgullo, que el Estado también nos está volteando hacia vernos. También la adquisición de un camión para transportar estudiantes, que eso es lo que nos adolece mucho aquí, el que la ciudadanía, los estudiantes se acercan con nosotros, que el transporte relativamente es caro en Morelia. Entonces se adquiere eso para estarlos transportando ya desde este ciclo escolar a Morelia, totalmente gratis para nuestros alumnos de aquí, de la comunidad. Después de este primer informe de gobierno, ¿qué viene en el segundo ejercicio, en el segundo año de ejercicio para Sináparo? ¿Qué planes hay? ¿Hacia dónde se van a encaminar todos los esfuerzos de este ayuntamiento? Pues sí, comentarles, se les comentó también a la ciudadanía, que ahora viene lo más fuerte del gobierno. O sea, el segundo año ya pasamos la etapa del acomodarnos, de la dificultad financiera. Entonces ahora sí viene el rumbo que le queremos dar. Es hacer por ahí el programa de vivienda que va a ser el primero y uno de los más grandes que se tenga conocimiento en el pueblo. Entonces va encaminado por eso, cumplir un poquito más lo que ya fueron compromisos de campaña, que fue apoyar al deporte. Entonces por ahí sí estamos un poquito en deuda, pero se les comentó que por ahí estamos por el rumbo correcto y que ya se mirarán resultados en eso, en lo que fue deporte y vivienda. Va a ir encaminado más sobre eso, sobre ese tema. Un último mensaje que quieras decirles a todos los ciudadanos de este municipio. No, pues agradecerles, agradecerles la confianza y el voto de confianza que se nos dio. Decirles que vamos por el rumbo correcto. Agradecerles también, agradecerle a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, a mi mamá, a todos que por ahí siempre me han estado acompañando y me dan fuerzas para seguir adelante. Yo vi una buena, ¿cómo se le puede decir? Una buena aceptación el día de hoy con mi gente, con todo. Entonces también igual que yo creo que vamos por el rumbo correcto. De igual manera, el municipio de Tlazasalca dio a conocer las obras realizadas a lo largo de este primer año de trabajo. Con transparencia se mostró el trabajo que se ha realizado. Aquí un extracto de lo que fue este primer informe de gobierno de Tlazasalca. Hemos trabajado, hemos hecho equipo, todos los compañeros regidores, sin importar el color que seamos. Nuestro único objetivo es trabajar constantemente por el beneficio de los tlazasalquenses. A continuación, iniciaré a brindar el informe que la ley me marca. Tesorería. En el Departamento de Tesorería estamos comprometidos en brindar un mejor servicio. Se han otorgado 76 licencias a negocios y establecimientos, recaudando 91 mil 200 pesos. En cuestión de recaudación predial, se recaudó la cantidad de 1 millón 879 mil 895 pesos con 50 centavos, lográndose un incremento de 358 mil 179 pesos. Se brindaron apoyos a mejoramiento de vivienda por un total de 77 mil 765 pesos. Se beneficiaron 29 familias con apoyo de láminas, con pacas de cartón, con cemento, en el cual se beneficiaron 52 jefes de familia. El sector salud fue uno de nuestros principales compromisos para con los tlazasalquenses. Se aperturó el servicio en el DIF municipal de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Estuvimos gestionando, junto con el director de la jurisdicción sanitaria número 6 de la Piedad, el poder obtener más pasantes para abarcar y brindar un mejor servicio, el cual el día de hoy fue conseguido. Y tenemos dentro de nuestro equipo a nueve pasantes que brindarán un servicio y estaremos solventando o cubriendo necesidades de algunas de nuestras comunidades. Dos mil ochocientos setenta y seis pesos con cincuenta centavos en apoyos sociales, el cual consisten traslados, apoyos para estudios clínicos y operaciones por un monto de cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos con cincuenta y cinco centavos. Apoyamos a instituciones de salud por un monto de tres mil ciento tres mil ciento veintiséis pesos. Apoyos a instituciones educativas. Trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve, de los cuales se aportó para escuelas de calidad ciento sesenta y cinco mil pesos y apoyos a instituciones por ciento noventa mil ochocientos ochenta y nueve pesos, ya que la educación es importante para tener generaciones que vengan más preparadas y que puedan hacer de este municipio un mejor Plaza Salca. La licenciada María del Carmen Escobedo, representante del gobernador del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, resaltó la importancia y obligación que los gobernantes tienen de rendir cuentas a sus ciudadanos, esto durante el primer informe del municipio de Plaza Salca. Reciban todos ustedes un saludo afectuoso del ciudadano gobernador constitucional del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Es para mí una gran distinción asistir, con la honrosa representación del gobernador del estado, a este primer informe de gobierno del presidente municipal de Plaza Salca, quien hace unos momentos presentó el desglose de acciones programáticas del estado que guarda esta administración pública municipal. La rendición de cuentas es una responsabilidad legal y moral que tenemos todos los servidores públicos de informar a la sociedad sobre la gestión, además de transparentar el uso y el destino de los recursos públicos. El acto de informar es parte fundamental de un sistema democrático sujeto al escrutinio de la sociedad que eligió las autoridades. Policial, al que sé que Plaza Salca ya se ha sumado y felicitamos por esta suma del mando único policial, en el cual se reconoce la firme decisión del presidente municipal por firmar este acuerdo específico. Dos, el plan de austeridad gubernamental que permite un mejor manejo en las finanzas públicas, abatir el déficit presupuestal para destinar más recursos y atender las necesidades de los municipios michoacanos. Tres, a fin de contribuir a mejorar la calidad educativa, se está destinando una inversión histórica en la infraestructura para sustituir las aulas denominadas de palitos por aulas dignas en todo nuestro estado. Hoy en punto de las 6 de la tarde, se realizó el primer informe de gobierno del Ayuntamiento 2015-2018 de La Piedad Michoacán, encabezado por el presidente municipal, el ingeniero Juan Manuel Estrada Medina. El secretario del Ayuntamiento de La Piedad, el doctor Daniel Vázquez Zavala, informó en representación del presidente municipal, el ingeniero Juan Manuel Estrada Medina. Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde. Simplemente se aprende a vivir sin ella, porque nunca se llena el vacío que deja, simplemente se hace un poco menor. He instruido al secretario del Ayuntamiento para que a mi nombre y representación exprese este mensaje a todos ustedes. Por el respeto que le tengo a esta institución y sobre todo a los piadenses, abogo a su comprensión y solidaridad. Juan Manuel Estrada Medina. Aquí, algunos puntos importantes que se mencionaron durante este primer informe. El día de ayer, hoy cumple el compromiso cívico, político y social y de orden jurídico al presentar su primer informe de gobierno. Comienzo mi intervención citando la siguiente frase de un gran hombre de nuestra patria e historia. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez. En este primer año de gobierno le reconozco a nuestro señor presidente su siempre vocación de servicio y su compromiso social, siendo un alcalde que se dirige con esfuerzo institucional y voluntad de diálogo, siempre procurando el bienestar de los piedadenses. Aplaudo la responsabilidad con que ha dirigido esta administración, fomentando siempre un gobierno abierto a la participación de los ciudadanos. Hoy reconozco que hemos tenido coincidencias como diferencias, siendo estas últimas desvanecidas por la búsqueda conjunta de un verdadero ejercicio de la democracia. Atinadamente, desde el inicio de esta administración, nuestro presidente ha pugnado siempre por la transparencia y apego de la legalidad en el actuar de sus auxiliares políticos dentro del gobierno. Mas, sin embargo, hoy me atrevo a decir que las buenas intenciones no son suficientes para alcanzar las metas cuando la disposición no se manifiesta de manera homogénea entre sus colaboradores. No te vengo a hablar de las nuevas canchas en las unidades deportivas ni de la rehabilitación del Parque Morelos, de la avenida Sostenes Rocha o del puente Rogelio García Castillo. ¿Sabes por qué? Porque cada una de esas obras que hoy se presumen con bombo y platillo fueron gestionadas y aprobadas en julio de 2015, antes de que este gobierno iniciara. Si quitamos estas y otras acciones que ya venían etiquetadas, ¿qué nos queda? Nos queda una administración que no es eficiente ni transparente, ya que el órgano de acceso a la información Elita y Mich ha hecho observaciones por la falta de transparencia de este gobierno. Además, de los 38 proyectos entregados a la Cámara de Diputados por un monto de 2.400 millones de pesos, al día de hoy contamos con cero pesos para obra pública, infraestructura y vialidad, mientras que municipios como Numarán y Yurécuaro obtuvieron recursos históricos. Hace un año, al llegar al gobierno, la propuesta del presidente fue un trabajo intuyente, una administración plural que atendiera a la ciudadanía sin distingos de colores partidistas. Aunque seamos la fracción con mayoría en el ayuntamiento, de ninguna manera nos hemos comportado con autoritarismo, ni se han realizado mayoriteos solo para demostrar que somos el partido que se encuentra en el poder. Al contrario, siempre hemos sido responsables, hemos estado atentos, teniendo apertura para consensar, para lograr acuerdos que favorezcan a los piedadenses. Hemos acudido a las sesiones de ayuntamiento y debatimos con objetividad los diferentes puntos a tratar, siempre vigilantes del beneficio de los ciudadanos a quienes representamos. Al pasar por el proceso de entrega-recepción, este gobierno mostró apertura y buena disposición hacia lo que nos estaban entregando. Lamentablemente, cuando llegamos nos encontramos en algunas dependencias con un clima de inoperancia por parte de algunos empleados, simplemente porque había cierta tendencia de favoritismo político y el presidente no venía del partido de su color favorito. Nos encontramos con padrones de beneficiarios que solo favorecían a un grupo selecto de piedadenses. De inmediato, el presidente giró instrucciones para que en los programas de beneficio social se hiciera y se continúe haciendo una depuración que beneficie a los ciudadanos que verdaderamente lo necesiten. No te pierdas la retransmisión del primer informe de gobierno del Ayuntamiento 2015-2018 de Lápida de Cabadas, Michoacán, de Ocampo, el próximo martes 16 de agosto en punto de las 6 de la tarde y el jueves 18 de agosto en punto de las 3 de la tarde por Videa Televisión, Canal 12 de Telecable o en www.videatelevisión.com.mx Videa Noticias informó www.videatelevisión.com.mx